¡Buena gente! ¿Cómo les guste? Yo soy A.G.T. y me va muy bien. ¡Pero eso no te da ni con buco! ¿Por qué no te vas a labrar el horro- ¡Saint Seiya! ¡Soldier's Soul! ¡Saint Seiya! ¡Soldier's Soul! ¡Saint Seiya! ¡Soldier's Soul! Sí, no lo estamos retomando desde donde se suponía que lo deberíamos retomar, pero vale. Y aquí les traigo otro capítulo de Seiya's Soul Soul o Saint Seiya's Soul AtoSoul o Caballeros Zodiacos. En el capítulo anterior derrotamos a Yakus con Kanon y con Iki. Iki se enteró de la verdad acerca de Jun. Recordó un flashback que no venía... Ah, lo que me recuerda. Tengo que dejarme preparados. Miss. Ehh... Ajá. Ajá, 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 ajá. Tuturututum. La de la de la de la. Voy a hacer el reloj. Y... Ya está. Ya tengo gordita mis lindos plotters. Que me sacaré de la manga en el momento que aparezca, que parezca oportuna. En fin. Lo que nada tenía hoy... Terminar de vencer a los jueces del abismo con... No, no voy a hacer lanzamientos. ¿Saben qué? Se cagan. Rango A y ataque especial. Ataque... No. 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 No, no. A ver si llegamos al quinto, dale Quítate los cinco Un poco de cultura de constelación para las naves Y son como Superman Mientras Mavijo se hacía más poderoso por el tema de la luz solar ¿Por qué hay aquí, Sagittarius y Gold Cross? Ah, perdón, espéleo de la luz No solo Sagittarius No hay otros Gold Cross Sí, Pisces estaba muerto Tauro nos mató uno de los demonios de Hades Acuario sabíamos que estaba muerto Capricornio sabíamos que estaba muerto ¿Qué? ¿Qué? ¡Gord Cross está muerto! ¡Cáncer sabíamos que estaba muerto! ¿Qué? 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 Cuando se muerto ¿Qué? 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 ¡Puede para mí! ¡Puede para que termine con... ¡Galactia Explosion! ¡Estoy esperando, Kano! ¡Haito! ¡Puede para que termine tu ponencia de poder de este Ladamantik! ¡Puede para que termine con cómo te atletas de tu fuerza del ladamantik! ¡Puede para que termine tu fuerza! ¡Puede para que termine tu fuerza! ¡¿Qué es lo que pasa?! ¡Puede para que termine tu fuerza! ¡No! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Llevantate! Bueno, el rango A no me está en el Ya que estamos con esto, de no rango A. ¿Viste? ¿Cubriste? ¿Cubriste? No es lo que quería hacer, pero... ¿Por qué no activaste la velocidad de tu vieja lo sabrá? ¡Es que es mi勝利! ¿Esto es? ¡No! 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 ¡Te lo permito! No es por nada, pero te volviste a pasar. ¡Macho! El Jota no hace nada. Bueno, listo, chaval. ¡Estoy morido! ¡Vinor! No. ¡No! No. ¡No! No. ¡No! ¡No! Empecemos bien. Me parece perfecto empezar así. ¿Así ya no? No, no. No. Ok. ¡Señor! Levantate, mierda. ¡Uy! ¡Loco! ¡No llenaste las pelotas! ¡Ah, bueno! ¡Pero! ¡Ah, este me está tomando el pelo! ¡Toma! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Toma! 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 ¡A otra! Ahora ya pusimos las cosas más iguales ¡No, no, no! ¡Toma! 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 ¡Y te volviste a pasar! ¡Vale! ¡Dale! ¡Cargame el Cosmos! ¡Eso! ¡Cargame el Cosmos! ¡Uy! Bueno, si lo pasa el Cosmos igual ¡Jajaja! ¡Nah! ¡Hala no llego ni en pedo muchachos! ¡Le aviso así nomás! ¡Toma! ¡Nah! ¡Te pegó! ¡Apúntalo el hijo! ¡A ver! ¡Levantate! ¡Move el Orto! ¡Y...! ¡Eso! ¡Cargá! 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 ¡No le des tiempo para respirar! Y bueno, eso sirve también Me sirve Oh, fuck you No me hagas ponerme en serio Tú, tu vieja, tu vieja, tu vieja Este tenía que hacer rapidito así Boom, 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 boom Piñas, piñas locas Piñas locas Vamos, vamos Ya sé lo que me faltan Piñas locas Y un ataque no autoinmisión Te puedo durar Cuando tu vieja Se levanta todos los días Y se mira al espejo Dice Soy hermoso Piñas locas Piñas locas Piñas locas Piñas locas Bueno, y viste No 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 Gratest Esco Que choc Que señoras Está por romper la abuela Duro 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 ¡Gracias para ver el video! ¡Vamos, levantate! ¡Mueve el orto! ¡Vamos, levantate! ¡Vamos, levantate! ¡Vamos, levantate! ¡Vamos, levantate! ¡Vamos, levantate! ¡No me interesa! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Netres no me pegue otra piña! Estuvo bien. La mierda loco J es para Galactic Explosion Anot a Dimension Galactic Explosion, Anot a Dimension Estoy apretándole aca Pensando en... De hecho estaba apretando a Eli Para hacer un ataque fuerte, no me pregunte Ni yo lo sé Loco, no es difícil este combate Lo voy a... ¿Sabes qué lo voy a demostrar? No voy a hacer la... No es difícil este combate No, basta, no es difícil Lo voy a demostrar, no es difícil Toma No es difícil ¡Ah! ¡¿Cómo te metes? ¡No te metes! ¡Abb! ¡Artelante! ¡No te metes! ¡Abb! ¡No te metes! ¡Suscríbete al canal! 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 Y que hay Fenix, armadura final, traje ya disponible para su compra Y modelo ya disponible para su compra What? Oh no, no, esto lo vamos a ver Pero primero, no permite que te lo avisare y te derribe Te amato con un ataque de explosión Bien Si, vamos a jugar Y... Oh ya papá ¿Alguna duda? Personalmente no me gustan los ataques de... En realidad me gustan los ataques que tiene el combo Pero no me gustan los ataques especiales Eso lo reduce a la mitad Lo de yo Es technical y no me gustan los ataques de.. Pero ahora, en este mundo, los primeros de la ciudad de México se ubicó en la calle. El camino de la ciudad de México se ubicó en una ciudad de Jemini. Y finalmente, todos los Gold Cross se desplazaron en el piso de la nación del piso. Es saga, no es canon. Y si, al frente estaba ahí. Y que, hasta que hasta en el que se despegue, también se despegue a la guerra de la guerra. Tú no eres un caballero de verdad. Por verdad te has rechazado. y que se salió a la tierra para salvar el mundo. ¿Son...? No estoy de todo seguro, pero creo... o creería... ¡Ah! ¡Aiores ha dejado la tierra! ¡Ceya Shun! ¡Mmm! Qué bonito... ¡Ah! ¿Se ven aquí? ¿Se ven aquí? ¿Se ven aquí? ¡Escómoslo! ¡Escómoslo! ¡Vamos a la tierra de Ioros! ¡Escómoslo! 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 O sea que el objetivo real de los caballeros... ...era terminar el... ...no de las ganancias. Bien, bien. Puedo vivir con eso. ¡No! ¡No sé! Que en la serie no sé cómo hace... ...seguía para tenerla... ...siempre en un momento hace como... ...la mira así... ...pero está pegando y no la tiene. No sé si se la mete acá... ...donde tiene un bolsillito... ...que se yo, pero... Ah, por cierto. Los caballeros de ahora van a morir. O parecer aquí van a morir. ...que se los que han venido. ...es que se los que han venido... ...no sé si? ...es que se los que han venido... ...el caso... ...belo que se los que han venido. ...es que lo han venido... ...se rey de la antigua... de... con la sangre de Atena. Eso les confiaría una producción especial. ¡Ay, mariquita! Si sella tuviera un casco de verdad, si tuvieron un casco de verdad, esta armadura me encantaría. Pero me molesta que no tenga un casco, entonces no puedo apreciarla. Si, ya sé que hay algunos de estos que no tienen un casco, pero los que tienen casco es un casco de verdad. Bueno, ponele. Ayoro no, pero Ayoro es un desilazquero. De hecho, si tuviera así una tirita y su armadura fuera re chiquita, ¿qué haría la violeta? Es un arquero. Es un arquero, un... Es un rouser o un arquero. ¡Oh, doke! ¿Quién es el que está? No se pierde aquí. Bueno, esto tiene que ser piñas locas. Pero, 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 pero... ¡Pum! ¡Pum! ¡Explosion! ¡Grifo! Ay, no, no me fijé ahí, yocos. ¿Qué era? Mmm... Qué mal de mi parte. Y va a ir a ser alto asado. ¿Vágame que va a ser un señor pero de los lentes? ¡Vágame! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué pasa? No. Tengo miedo de que en algún momento consiga encajar la piña. No sé qué están diciendo, pero... ¡Tingache, tingache, tingache! ¡No! ¡Bitch! ¡Nope! ¡Minuto marioneto! ¡Qué mierda! ¿Ven? ¡Piñas locas! ¡Piñas locas! Solo hay que dar piñas locas. ¡Piñas locas! ¡Vamos! ¡Vos! ¡Qué onda! ¡Piñas locas! ¡Para ver aire, amor! Y el otro que estaba en la armadera así por más... ¡Bien! Es un escenario que fue muy importante. ¡I want it! ¡I want it! ¡I want it! Podrán haber hecho que estuviera en la de Salón de Hades y ya habíamos peleado ahí, ya teníamos un escenario hecho. ¡Eso es debajo, boludo! ¡Eso es debajo, boludo! ¡Eso es debajo! ¡Parejo! ¡Eso es debajo, boludo! ¡Parejo! 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 ¡Calcá! ¡Parejo! 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 la verdad los casos que es que dice ¿Qué es lo que dice? Podría ser también, no sé, la luz que señala el bando, pero la deliciosa también es una buena teoría. ¿Por qué está tan a lo Spider-Man? ¿Por qué está tan a lo Spider-Man? ¿Por qué está tan a lo Spider-Man? ¿Por qué está tan a lo Spider-Man, acuérdense, si no salta cómodo, a lo Spider-Man no sirve? No, si no, si no salta conmigo a lo Spider-Man no sirve. Eh, ¿Shiru? ¿Se queda? Ah, no, ya sé. ¿Quién es nosotros? ¿Quién es el cuerpo? ¿Quién es el cuerpo? No. No es un plot twist lo suficiente plot para... lo suficientemente twist como para considerarse... ¡No! 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 No hay nada, patada chundi. ¿Qué? ¿Qué? Y pese a que te haya derrotado con una patada, bolita. Patada, patada karateka, ninja. De pronto es mi entrenamiento, ninja. Soy el karateka ninja. Soy el ninja karateka. Con armadura y escudo. Y tengo... tengo la Excalibur. Excalibur también cuenta. Excalibur es una arma ninja. ¡Bien, ahora! ¡A los Spider-Man! Spider-Man, Spider-Man. ¡No! ¡Minos! ¡Minos! ¡Pero peleo! ¡Pero peleo! No hay nada! ¡No 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 hay nada! ¡Si no tienes una armadura divina! ¡O hay algo de protección! ¡No hay nada! ¿Qué pasa con Mínos? ¿Dónde está parte del...? No, me saco... Che, me habían quedado dos nomás, ¿eh? Has obtenido el título 1 Estrella Violenta has obtenido el título 1 Estrella Encantada has obtenido el título 1 Estrella Sombría has obtenido el título 1 Estrella Cobarde Estrella Violenta Estrella Encantada Estrella Subrida Estrella Cobarde Giro el Dragón Armodura Final de Bronze Yunda Andromana Armodura Final de Bronze Minos de Grifo Ya está disponible con Persona Desubable Gioca de Cisne Armodura Final de Bronze Giro Modelo de Persona que ya dispone por su compra Gioca Cisne Modelo de Final Bronze ya dispone por su compra Gioca Cisne Modelo de Final Bronze ha vendado Modelo de Persona que ya dispone por su compra Minos Modelo de Persona que ya dispone por su compra Gioca Cisne Gioca Cisne Gioca Cisne Que se yo En el anime si no lo vieron A Pegaso le salen unas alas Y al Cisne también De la armadura Le salen alas Vieron que Atrás ya tiene como un cosito Parecido al de Buzz Lightyear Bueno también esconde alas como Buzz Lightyear Y ahora también pese a que no tiene ese cosito Que salen de los huevos Y ahora vuela con los huevos Y bueno Y así van volando Bueno no bastaba el poder de Spider-Man para llegar hasta allá Bueno Bueno gente lo dejamos acá Después empezaremos con esto Que es un problema Las cinemáticas son largas Así que no Y nos atrasamos porque Que desafío no Ah porque tengo que Tengo que besarlo con Zoom Me encanta Me gusta Ahora de jodas Esta saga Me está costando hacerlos Este hice todos los desafíos Si Solo me falta Romperle los retos Como Dios mande Este hice todos los desafíos No Ah porque este era el de No Y ahora Bueno Que me está costando Hacer los desafíos de estos Por lo menos no estoy teniendo ninguna clasificación De emoción fea Alguna vez pero ya está Eh Gente Me gusta Comenta lo que tiene en la caja de comentarios Compártelo que les haga los benditos Suscribanse si les pinta Y denle a me gusta a la página de Facebook Que está en la descripción del video Por el parte nada más Solo decir Que Dios los bendiga Y si no crean en Dios La verdad mucha suerte No dije gente Porque ya había hecho gente antes Para decirles todo el mensaje de España Y todo eso Así que consideré oportuno No decir gente Simplemente decir que Dios los bendiga Y si no crean en Dios La verdad mucha suerte No estamos viendo el próximo Ok Que la gente se llama Y el azul El azul El azul El azul Godoke El azul Es un poco El azul El azul El azul El azul ¡Y más allá!